El proceso de adquisición de la refinería Deerbar de Houston, Texas, por parte de Petróleos Mexicanos, fue visto como un éxito para la empresa y el gobierno mexicano. La compra de esta nueva refinería por parte de Pemex, con una participación del 50% en la empresa conjunta que la opera, representa una oportunidad para la empresa estatal mexicana de expandir su presencia en el mercado energético estadounidense y diversificar sus fuentes de ingresos. Además, la adquisición de la refinería Deerbar también ofrece ventajas estratégicas para México en términos de garantizar su seguridad energética y reducir su dependencia de la importaciones de gasolina y otros productos refinados. Al controlar una participación en una refinería ubicada en los Estados Unidos, el país tiene acceso a una fuente segura de suministro de productos refinados, lo que puede ayudar a estabilizar los precios de los combustibles y proteger a los consumidores mexicanos de las fluctuaciones del mercado internacional. Es importante destacar que la compra de la refinería Deerbar fue parte de la estrategia de Pemex de fortalecer su presencia en el mercado energético global y expandir su capacidad de refinación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció recientemente que desde la refinería Deerbar se enviará el diésel bajo en azufre para la operación del Tren Maya en el sureste mexicano. Con esto, evitará la contaminación en la selva, ya que algunos tramos del proyecto del Tren Maya utilizarán energía eléctrica. El presidente Andrés Manuel López Obrador acertó en gran manera con la compra de esta nueva refinería en Estados Unidos, que muchos escépticos dudaban de esta adquisición. Y ahora resulta que es un gran éxito, ya que México está recibiendo las ganancias como nunca antes. Con esto, vemos claramente que el gobierno de México se mantiene en la línea para llevar a México a la soberanía energética nacional. Recientemente, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que en el mes de febrero, comenzará la producción masiva de combustibles de la refinería Olmeca en México. Esto ayudará de gran manera a amortiguar los precios de la gasolina y diésel a los consumidores mexicanos. Compañeras y compañeros trabajadores de petróleo mexicanos, amigas y amigos, todos, estamos en la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, muy contentos. Porque en unas cuantas semanas más, esta gran refinería, esta gran obra, va a entrar ya en producción comercial. Vamos a iniciar primero produciendo diésel, luego gasolina regular y fines de marzo ya estaremos con los tres productos a su máxima capacidad. De manera que estamos muy contentos. Pero hoy, 20 de enero, quise aprovechar el lugar tan simbólico para enviarle una felicitación de todo corazón a los compañeros trabajadores de Pemex Deer Park. Porque se están cumpliendo dos años de que Pemex adquirió la refinería de Deer Park y los resultados han sido excelentes. En el primer año se pagó la refinería y con las utilidades de ese año prácticamente se recuperó lo que nos había costado y otro tanto de utilidades. Se trabajó y se obtuvieron resultados como no se habían encontrado en otros años anteriores. Y este año pasado, el segundo año, los resultados fueron también excelentes. Incluso incrementamos la eficiencia en la refinería. Me acuerdo que cuando íbamos a comprar Deer Park, mucha gente, muchos escépticos, los que no nos quieren, decían que en manos de Pemex Deer Park se iba a ir al suelo. Que de ser una buena refinería la íbamos a convertir en una chatarra. Pues se equivocaron, se equivocaron rotundamente. En dos años, Deer Park ha presentado los mejores resultados de los últimos 10 años. Las mejores utilidades, los aprovechamientos mejores, la eficiencia se ha aumentado de manera significativa. Lo que da pauta para decir con pruebas de que Pemex es una gran empresa y que los trabajadores de Pemex son unos muy buenos técnicos y muy buenos obreros. Así es que estamos muy contentos. Los resultados del año pasado de Deer Park fueron económicamente muy buenos, operativamente muy buenos. Y este año vamos por lo mismo o para superar los resultados de los dos años anteriores. Les mando a todos los trabajadores de Deer Park un abrazo. De todo por dar también una buena noticia para toda la península. Aquí empieza el tren. Aquí es una vía sencilla. Sencilla, pero con la misma calidad de toda la vía ferroviaria del tren. Pero es una sola vía aquí. De Palenque hasta Mérida. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta Mérida. Aquí está Mérida. Y de Palenque hasta Chetumal. Aquí está Chetumal. El tren va a funcionar con un diésel especial, no contaminante. Por eso hablo de una buena noticia. Porque es un diésel que se va a importar de la refinería Deer Park. Y no solo se va a utilizar para el tren de bajo contenido en azufre, no contaminante. Si no, ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se va a utilizar en todo la península y lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco. Bueno, de Yucatán, de Mérida a Cancún, Tulum, Chetumal, es eléctrico. ¿Qué tramo son? Es el tramo básicamente 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí. Hasta ahí. Entonces, va a ser eléctrico y también va a poder funcionar con ese diésel bajo en azufre. Mérida a Cancún, Tulum, Chetumal, es eléctrico. Mérida a Cancún, Tulum, Chetumal, es eléctrico.